Para los que aman lo que hacen, siguen, saben por qué nunca deben rendirse, y van por más. Para los que se inspiran, trabajan, buscan lo mejor, y no se cansan de intentar. Para los que crean, los que arriesgan, los que sueñan, y lo vuelven realidad. Para los que buscan nuevos retos, prueban, los que no se conforman. Para los que se esfuerzan al límite, y siempre saben, que pueden dar más. El mundo necesita más de los que buscan más.